Bienvenidos, gracias por estar acá esta noche. Para los que no me conocen, soy Gustavo Pacheco, yo soy el organizador de la obra Agua Fuerte Carioca, el compilador y también tuve el honor de escribir el prólogo y también tuve el honor de traducir la obra en portugués. La edición brasileña de esta obra va a salir ahora en agosto, en agosto próximo. Bueno, más que nada quería saludarlos y agradecer la presencia acá. Para mí, personalmente, es una noche muy especial por varias razones profesionales, así como personales. Y tener la presencia acá de personas muy queridas y compartir la mesa con Martín Cohn, que es un escritor y crítico a quien admiro muchísimo y que hoy lo tengo como un amigo, que es un gran honor. Y también quería registrar el honor, el gran, grandísimo honor de tener acá la presencia de la hija de Roberto Alt, que está acá con nosotros. Y muchas gracias por estar aquí, señor. Un gran honor conocerla en esta noche. Para mí, muy emotivo, porque me estoy yendo de Argentina también, después de vivir acá tres años, para que los que no me conocen, soy agregado cultural de la Embajada de Brasil acá. Entonces, esta noche también para mí tiene un sabor, un olor a despedida en altísimo estilo. Y bueno, bueno, soy agregado cultural de la Embajada, pero por supuesto que voy a hacer mis colocaciones en carácter estrictamente personal. Esta presentación estaba agendada para la semana pasada, la tuve que ser reagendada porque tuve que viajar a Brasil en medio del huracán que ustedes conocen, y no pude dejar de pensar en lo que escribió Alt a lo largo de esos días, en lo que escribió Alt hace 80 años de mi país, y me hizo pensar más cosas. Entonces, quería compartir con ustedes unos breves comentarios sobre el proceso que llevó a la publicación de esta obra y algunas de mis observaciones personales. Y después pasar la palabra a Martín, que seguro terá observaciones mucho más pertinentes y más eficaces que las mías. Bueno, les cuento un poco brevemente cómo surgió la idea de hacer este libro. Cuando yo llegué a Argentina en marzo de 2010, ya tenía un interés, Robert Alt siempre me pareció un escritor muy poco conocido en Brasil aún, lamentablemente, espero que eso se revirta a lo largo del tiempo, y esta obra también es pensada como parte de ese proceso de divulgación, de difusión de la obra de Alt en Brasil. Y leyendo una biografía de Alt de Silvia Saita, me enteré que había viajado a Río en 1930, y entonces, en el mismo día fui a una librería a buscar, evidentemente, las aguas fuertes cariocas, que para mi sorpresa nunca habían sido publicadas. Y encontré en aquella ocasión aguas fuertes madrileñas, aguas fuertes gallegas, me enteré que habían sido publicadas aguas fuertes uruguayas, pero las cariocas no estaban. Entonces empecé a buscar y me sorprendí con el hecho de que nunca había sido publicadas en libros. Entonces, inmediatamente, se me depare con una hipótesis que, bueno, por ahí la calidad del material no es tan buena, no está a la altura de sus otros trabajos publicados, pero quería verificarlo con mis propios ojos, quería tener certeza. Entonces fui a la hemeroteca, la biblioteca nacional, acá, y empecé a investigar el acervo del diario El Mundo. Y ahí encontré, efectivamente, las crónicas que escribió Alt desde Río, las copié y empecé a leerlas en casa y me gustaron muchísimo. Y empecé a traducirlas, un poco como ejercicio también de aprendizaje del castellano, pero también un poco para compartir con algunos de mis amigos en Brasil los insights de Alt que me parecieron fenomenales. Y, bueno, a partir de esa idea, la cosa fue creciendo, 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 y empecé a envolverme, a involucrarme cada vez más con eso. Y de ahí vino la idea de hacer una traducción en serio de este corpus, que está formado por 40 crónicas, que cubren dos meses de esta Día de Alt en Brasil, abril-macho de 1930, que es un año clave para los dos países. Es el año del golpe contra Yrigoyen acá, el año de la Revolución de 1930 en Brasil. Es un punto de inflexión tremendo en la historia de los dos países y Alt estaba ahí como testigo en ese momento. Entonces, empecé a traducir, empecé a traducir, me tomó años, literalmente, porque lo fui haciendo en los intervalos de trabajo, lo fui haciendo de manera bastante amateur, pero la cosa se fue volviendo seria. y en algún momento una editorial en Brasil se interesó en publicar esa traducción y una consecuencia natural de la publicación de la traducción es la publicación acá en la Argentina de lo original. Y ahí me acerqué a Fabián de la editorial Adriana Hidalgo, y Fabián y Adriana inmediatamente recibieron con mucho entusiasmo la idea de publicar el material, lo que me dio mucho placer. Entonces, la hipótesis, como les decía, la hipótesis original de que la calidad del material no era tan buena, para mí personalmente no se confirmó. Espero que ustedes después de leer el libro también tengan de acuerdo conmigo. A mi juicio personal, en comparación con las otras algo fuertes que leí y otros textos periodísticos de arte, para mí, por supuesto no soy imparcial, porque soy brasileño en ese sentido, pero para mí está en la altura de lo mejor que produjo. La mirada de Altos es una mirada muy original para su época. Acuérdense que en los años 30 eran muy pocos los argentinos que visitaban Brasil, muy pocos. Y los pocos que ahí estaban, como por ejemplo Nicolás Olivari, que estuvo en Brasil y escribió notas para Martín Fierro sobre la poesía modernista desde entonces en Brasil, se interesaban básicamente por literatura, se correspondían con otros intelectuales, otros escritores. No se encuentran observaciones sobre política, sociología cotidiana. Y en cambio, la perspectiva de Altos es radicalmente distinta, tenía otra agenda, otra agenda. Y esta agenda está clara no solo en este libro, hay una de las aguas fuertes que se llama Para qué, que contesta a su editor, que le pregunta, ¿cómo estás en Brasil y no entrevistaste a un escritor brasileño, un intelectual brasileño? Y él le contesta con todo un programa, con toda una justificativa que en realidad ya había sido creada o de alguna manera formulada antes. Hay una aguas fuertes de 1928 que se llama Argentinos en Europa, por lo tanto, dos años antes del viaje, donde él ataca de forma virulenta, muy a su estilo, desmesurado, las notas de viaje escritas por viajeros argentinos a París y Roma. Y ahí ya se encuentra un programa de lo que no se debe hacer. ¿Y qué es lo que se debe hacer? Hay toda una vida por descubrir, hay miles de obreros, hay toda una realidad que no aparece. Y ahí ya está el programa que él cumplió, él siguió cuando fue a Brasil. y junto con esta agenda distinta que mi conocimiento, yo no conozco ningún otro cronista viajero extranjero argentino, ni hablar, pero ningún otro cronista extranjero de esta época. Los cronistas extranjeros que estuvieron en Brasil que yo tengo conocimiento son básicamente intelectuales, artistas, escritores. Y junto con eso tenemos también el estilo muy particular sin filtro de arte que ustedes conocen mejor que yo. Y las dos características juntas, esta agenda distinta junto con este estilo muy particular, desmesurado, como decimos en Brasil, sin papas en la lengua, sin temer a nadie, yo digo lo que pienso, lo que se me ocurra juntas contribuyen para una mirada que es una mirada que a mi juicio es única sobre el Brasil de este entonces. Y si yo tuviera que resumir el valor de estas aguas fuertes, para mí yo diría que básicamente son tres dimensiones. La primera dimensión que es la dimensión que es el valor histórico, como testigo de una época porque escribió hace 80 años, entonces se era una realidad muy ajena para él quizás sea más ajena para mí que soy carioca pero 80 años después, entonces él describe una ciudad donde la gente se acuesta a las 7 de la tarde, a las 8, donde no hay vida nocturna, una ciudad donde no hay ladrones, donde no hay crónica policial, yo lo leí, bueno, parece otro planeta. Entonces tiene su valor histórico, ¿no? Y las descripciones también de lugares específicos de río, lugares que yo conozco y que los veo con otros ojos por intermedio y los ojos de alta. Entonces ese valor histórico en sí mismo ya sería para mí justificativo suficiente para la publicación. Aparte de eso tenemos también el valor literario de los textos y me gustaría llamar la atención para lo siguiente, todas las compilaciones de aguas fuertes que tuve acceso tienen en común el hecho, dos hechos, uno, no tiene fecha, en general las aguas fuertes son publicadas sin fecha y dos, son una selección del material de los cientos de los millares de aguas fuertes que él publicó. Entonces son una selección pinzada de un material mucho más grande que por supuesto son criterios que se podría justificar por varias razones, hay varios argumentos en favor de este criterio de selección, pero me parece que eso también toda elección tiene sus ventajas y desventajas, la desventaja de esta manera de compilar y presentar las aguas fuertes es que uno no tiene la sensación real de qué es lo que significaba presentar, escribir y publicar una aguas fuertes un día tras otro, años, 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 entonces esa compilación a propósito todas las aguas fuertes tienen fecha y están en orden cronológica y por supuesto que la calidad es desigual porque uno no va a esperar que un tipo, a un tipo genial como Art sea genio todos los días de siete días por semana toda la vida, entonces por supuesto que hay días en que uno lee y dice bueno, hoy estaba llenando chorizo y estaba escribiendo ahí para cumplir una obligación, pero precisamente porque tenemos una secuencia cronológica ahí se puede valorizar aún más los puntos, los puntos de alta calidad de su literatura que no son bocos en este texto, hay algunas aguas fuertes acá memorables que tendría que estar a mi juicio en cualquier antología de arte o en cualquier antología sobre viajeros de Brasil, por ejemplo, una que se llama Dos Obreros Distintos donde compara el obrero brasileño y el obrero argentino que es una tesis sociológica en dos páginas y media, otro es Fiesta de la Abolición de la Esclavitud donde relata su no sé qué palabras usar, pero su choque al depararse con todo lo que significa la herencia de la esclavitud en Brasil, una esclavitud que había sido abolida apenas 42 años antes, entonces él ve a los viejos negros caminando por la calle y dice pero esos son ex-esclavos y estos tipos que uno ve ahí de galera entrando en el automóvil si esos eran ex-señores de esclavos todos vivos caminando por la calle entonces son las huellas de la esclavitud de una manera muy presente entonces al ponerlo todos juntos lo que tiene más calidad lo que tiene menos calidad desde mi punto de vista uno la valoriza aún más la capacidad de mantener un nivel extremamente alto día tras día año tras año y eso me parece también que es algo no sé un elemento nuevo aportado por esta compilación y por fin el tercer elemento sería el valor probablemente sociológico de sus análisis análisis que no son hechas por supuesto por un científico no quieren ser hechas por un científico no es esa la idea pero que no por eso tienen menos fuerza o menos pregnancia o pueden forzarnos a pensar o más que hasta incluso más que eso molestarnos dejarnos incómodos brasileños y argentinos por razones distintas pero estoy seguro que muchos brasileños van a sentir van a sentirse ahí como si alguien estuviera pinchando el hígado y argentinos también porque su retrato muy crudo de Brasil tiene un contrapunto muy claro y un retrato muy crudo de Argentina también el mundo cambió mucho en los 80 años desde que escribió pero los logros no obstante los logros económicos institucionales de Brasil los avances todo la verdad es que aún hay muchas asignaturas pendientes y en ese sentido cuando uno lee la comparación entre el obrero argentino y el obrero brasileño y la la comparación entre la difusión de la cultura letrada en Argentina versus la falta de educación en Brasil y todos los muchos otros comentarios sociológicos que hace sobre las dos sociedades efectivamente hace una sociología comparativa no puedo dejar de pensar en un momento como ese que quizás estemos ahí 80 años después viendo el sanity o el no sé algo está cambiando y algo está cambiando no solo en la economía y en la política algo está cambiando en la manera de ser de la gente y quizás toda la cordialidad que supo ver supo ver en sus dos aspectos su aspecto de qué educada esta gente qué gentil esta gente contra la grosería de los porteños eso es un lado el otro lado es esta cordialidad oculta mucho oculta tanto cuanto revela oculta las gretas de la civilización brasileña y todos sus problemas las huellas de la esclavitud entre otras y entonces no sé me da la impresión ahora el mismo estilo sociológico impresionista que quizás estemos ahora en un momento de zenity de esta cordialidad en Brasil para lo bueno y para lo malo y bueno la pregunta final y con eso concluyo mis breves comentarios es la primera pregunta la pregunta original ¿por qué esas aguas fuertes nunca fueron publicadas? ¿por qué las madrileñas les interesaba la gente las gallegas las chilenas las patagónicas y las brasileñas que fueron las primeras que alto escribió fuera de Brasil nunca nunca fueron publicadas hay muchas hipótesis hay muchas razones para decir pero creo que así no sé eso termina como provocación también porque me gustaría escuchar a ustedes también y preguntas y comentarios de Martín sobre todo que eso refleja también un cambio en las relaciones entre Brasil y Argentina en la importancia relativa que los dos países se dan uno yo decía un ex canciller en Brasil la opción no es si vamos a hacer integración o no vamos a hacer integración ¿qué tipo de integración vamos a hacer? entonces el mundo efectivamente cambió cambió mucho bueno ahora pasamos a Martín que es la razón real porque estoy acá para escucharlo muchas gracias bueno buenas noches agradezco muchísimo la invitación a presentar el libro voy a leer un breve texto que titulé Aguafuertes de un porteño habría que decir que son estas las cariocas las verdaderas Aguafuertes porteñas de Roberto Arlt porque aquellas otras las que llevan razonablemente ese título tantas veces editadas y reeditadas a lo largo de los años son las que se nutren de la realidad de Buenos Aires las que registran personajes porteños las que traman historias porteñas en la frecuencia impar del día a día pero estas otras las cariocas inéditas en libro hasta ahora es decir hasta que la encomiable inquietud de Gustavo Pacheco las recopiló y reunió en un volumen estas otras las de ese viaje que lleva a Arlt por dos meses a Río de Janeiro son las que plasman de manera más cabal la sintomatología del temperamento porteño de su autor un muestrario periodístico de porteñidad un tratado de porteñismo resumido y concentrado Arlt pasa varias semanas en la ciudad de Río pero no va a la playa más que una sola vez o no lo menciona más que una sola vez lo que para el caso es lo mismo y no resulta una experiencia satisfactoria intenté el procedimiento de los baños dice no dan resultado fui a Copacabana lo de las muchachas de Copacabana es una mula he visto algunas que se bañaban y no causan ningún efecto es inútil la mujer para interesar tiene que estar vestida Arlt pasa varias semanas en la ciudad de Río pero una sola vez se interesa por el pan de azúcar y su visión panorámica y tampoco resulta una experiencia satisfactoria usted ha creído que sentiría vaya a saber qué emociones y no siente nada ¿de qué se trata? ¿cómo tomarlo? se trata de la lucidez de un viajero singular que inmune a los estereotipos no va detrás de los lugares comunes que recomiendan la arena las olas las garotas los paisajes o se trata a decir verdad de un destino de desencuentro entre el cronista visitante y la ciudad visitada ¿va acaso Roberto Arlt a descubrir otra Río de Janeiro que no es la de las postales o va a perderse y desconcertarse en un sitio que se le escurre? Arlt encuentra que Río de Janeiro es triste le faltan flores le faltan jardines tan luego de Río dictamina sin matices nada de verde nada y nada absolutamente de verde precisó llegar hasta ahí para saber que no le sienta el calor o para saber que hace calor la temperatura aquí dice agota al hombre del sur renuncia por principio al aprecio del paisaje porque el paisaje de por sí no le parece un motivo de aprecio dice el paisaje me revienta no miro las montañas ni por broma ¿qué hacemos con la montaña? ¿describirla? montañas hay en todas partes los países no valen por sus montañas ¿qué dirá entonces de Río de Janeiro este viajero y periodista que no gusta de paisajes se desentiende del mar padece el calor y no ve nada de verde en su entorno tal es la proeza literaria de las aguafuertes cariocas decenas de cronistas atinados y curiosos podrían ofrecer u ofrecieron retratos deslumbrantes de Río de Janeiro versiones fidedignas de la ciudad maravillosa en cambio esta crónica lunfarda de la ilusión y la desilusión tan solo podía escribirla Arlt no hay nada como la descolocación de Arlt para entender el lugar de Arlt nada revela mejor su lugar que ese fuera de lugar que condensan estos días y estas páginas y no hay semblanza mejor de lo que es y de lo que implica un viaje porque aquel que cuando viaja se siente como en su casa bien podría haberse quedado en su casa el viajero cabal se incomoda no se halla no se habitua no se relaja no armoniza no se asimila no se adapta la perspectiva del viaje su primer viaje fuera de la Argentina a los 29 o 30 años de edad entusiasma a Roberto Arlt los sueños de Arlt ya que no su vida son siempre los del confort pequeño burgués a eso hay que agregar y es también algo típicamente artriano ese aire de revancha que embarga al que accede a un mundo que en principio lo excluía a esos bienes y placeres que no le estaban destinados yo abordo el reo viaja a Brasil el turro dio el batacazo dice no es una papa y una lotería Saraca victoria Arlt hace suyas las palabras de la dicha de aquel tango que cantaba Gardel el viaje al exterior lo exalta pero más que eso lo exalta saber que es el laburo de escriba lo que lo habilita para el periplo fuera de eso destinado a bacanes de mejor laya me rajo empieza diciendo Arlt me rajo indefectiblemente no se trata sin embargo de la concreción en agua fuerte del célebre Rajat Turrito Rajat que consagró en la novela rajarse aquí es más bien rajarse de los que fueron mis tiempos turros aunque a la vez va a llevarlos consigo al viaje lo lleva porque lleva una lengua una historia un estilo un instinto lo lleva porque junto con el traje decente lleva otro hecho pedazos con un par de alpargatas y una gorra desencuadernada durante la primera parte de su viaje Arlt en río ve Europa durante la segunda parte en cambio pasa a ver África o sea que lo que nunca ve es Sudamérica lo que no termina de ver es Brasil al principio dice así se me ocurre que de todos los países de nuestra América el Brasil es el menos americano por ser precisamente el más europeo pero más adelante dirá camino no sé si estoy en África o en América en los primeros días Arlt se admira de la decencia que impera en las calles de Río de Janeiro del respeto a las mujeres de la atmósfera de educación del sibaritismo brasileño en los últimos días por el contrario ve barrios tristes y sucios la falta de bibliotecas obreras el tedio insoportable de una ciudad fastidiosamente honesta carente del encanto de los reo los negros tan abundantes se le vuelven orangutanes pequeños pequeños animalitos dice en estado de semisivilización que pasó entre una cosa y la otra yo diría la irrupción del porteño o en todo caso su retorno en el sentido en que se habla del retorno de lo reprimido tan solo el que se reprime puede viajar y adaptarse las aguafuertes cariocas sin dejar de serlo empiezan así a destilar porteñismo a devenir aguafuertes de un porteño son crónicas por cierto pero crónicas de qué de río de janeiro sí de un río de janeiro sin flores ni jardines ni alegría sin verde sin montañas y sin mar pero también y sobre todo son crónicas de ese viajero que empieza por entusiasmarse ante el acceso a una experiencia burguesa que parecía estar levedada y acaba por padecer el incordio de saberse siempre desacomodado las aguafuertes son crónicas de viaje pero de viaje en sentido estricto no del lugar al que se viaja sino del hecho en sí de viajar el tango festivo que cita al con saraca victoria empieza a declinar siempre en veta gardeliana por la pendiente de la nostalgia melancólica o quejosa de volver de mi buenos aires querido de anclado en parís tan anclado se ve al en río de janeiro que aunque la ida fue en barco para volver tomará un avión mucho más que un leven anclas a pocos días de su arribo alt escribe así estoy triste lejos de este buenos aires del que me acuerdo a toda hora la ciudad de uno es una nada más el corazón no se puede partir en dos pedazos alt habla como si fuera a radicarse en río para siempre y no a visitarla por algunos días todo porteño es un desterrado cuando sale de buenos aires así sea a las pocas horas de salir si así escribe al comenzar las aguafuertes cariocas que no dirá hacia el final con varias jornadas de acumulación de añoranza te saludo con la emoción del porteño que ha perdido hace rato de vista su hermosa calle corrientes y su magnífica avenida de mayo su florida cursilera y su majestuosa callao te soy fiel porque me recordás mi ciudad más querida ahora que nunca porque está lejos ¿qué busca alt en río de janeiro? busca flores jardincitos y como no los encuentra extraña su buenos aires cito no le cause asombro lo que le voy a decir río de janeiro da la sensación de ser una ciudad triste porque es una ciudad sin flores puede usted andar media hora en tranvía que no va a encontrar un solo jardín ¿cuántas veces me he acordado estos días de un balcón que hay en la calle Talcahuano entre Sarmiento y Cangallo? ¿qué busca alt en río de janeiro? busca cafés donde pasar horas haciendo fiaca atorranteando y como no los encuentra extraña su buenos aires dice en el concepto de todo ciudadano respetuoso de los derechos de la fiaca porque también la fiaca tiene sus derechos según los sociólogos el café desempeña una función prominente en la civilización de los pueblos en cambio los brasileños trabajan trabajan brutalmente y no van al café sino breves minutos tan breves que en cuanto se queda usted un rato de más lo echan hay que palmar e irse pagar las seis guitas que cuesta el café y piantar ¿qué busca alt en río de janeiro? busca la vida nocturna y como no la encuentra extraña su buenos aires ah buenos aires buenos aires calle corrientes y talcahuano y terraza y café ambos mundos y florida ah buenos aires allí uno se esgunfia es cierto pero se esgunfia despierto hasta las tres de la mañana ¿a dónde va? acá en río a las once de la noche ¿a dónde? minga de café minga de nada se acuesta porque no hay nada que hacer en la rúa pero ¿quieren decirme qué es lo que puede hacer un porteño en la cama a las once de la noche? alt sentencia la verdad definitiva de lo que es viajar y ser viajero estar en tierra extraña es estar completamente solo ¿qué otra cosa sino eso es vivir una extrañeza? y el que viaja y no se siente extraño entonces ¿para qué viaja? el viaje que alt emprende como cronista para el diario se convierte así en diario de viaje pero en el sentido del género íntimo el espacio de un desahogo personal las aguafuertes cariocas de Arlt brillan en una tradición que va de la lejana Buenos Aires de Carlos Gardel hasta el anillo del capitán Beto de Espineta ¿por qué habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad? así Arlt ¿quién me mandó a mí salir de Buenos Aires? ¿por qué fui tan gil? no estaba tranquilo y cómodo allí ¿qué hago? ¿quieren decirme? volverme es lo que me parece mejor no es la estirpe del ubisunt es la estirpe del ubisum lo perdido no es el pasado sino uno mismo en lugar ajeno el retrato de Río que hace Arlt abunda en destellos geniales compuestos con dosis parejas de comprensión y de incomprensión a golpes de percepción fina y de pura arbitrariedad el retrato que a la vez va haciendo de Buenos Aires es más genial todavía y no tiene otros requisitos que la distancia y la ausencia no cualquiera camina por Río y extraña un balcón de Talcahuano y Sarmiento muchas gracias Martín muchas gracias bueno espero que les haya dado ganas de leer los que aún no leyeron y no sé si quieren hacer alguna pregunta algún comentario alguna observación ese es el momento ¿o no? ¿lo quedamos para acá? si me parece una buena pregunta es una buena pregunta porque es es un autor dificilísimo de traducir no solo por el estilo personal pero también por el manejo el uso que tiene muy particular de la lengua los brasileños no están al tanto de toda la larguísima discusión que ya está suplantada acá sobre si Alta escribía mal o no escribía mal ese tipo de cosas si uno traduce tal cual incluyendo lo que de acuerdo con la norma culta del castellano son entre comillas errores hay un riesgo de que empiece a pegar al tradutor por supuesto o como tipo entonces pero al mismo tiempo no puede sacrificar el estilo sería traicionar lo más intradicionable ¿no? porque para traducirlo en un estilo genérico o educorado mejor no traducirlo y lo mismo con la con el lonfardo porque la primera la primera opción se debe traducir al lonfardo de la época brasileña para dar el sabor pero me pareció que eso alejaría más que acercaría alta a los lectores contemporáneos entonces elegí una cierta medida intermedia ¿no? nada que sonara muy arcaico ni tampoco muy contemporáneo lo que siempre es difícil poner una fecha y una expresión específica en un lonfardo que para mí es viejo pero no sé para mí yo consultaba a mi viejo y decía no, no cuando yo era chico nadie usaba esa palabra entonces alta nunca podría haber utilizado si fuera brasileño entonces no sé estoy seguro que me van a pegar en algún momento por la traducción estoy seguro pero estoy muy contento también estoy con la conciencia tranquila también de haber hecho mejor porque fue mucho invertí mucho tiempo ahí intentando buscar la palabra la palabra justa ¿no? y eso me obligó a tomar libertades que otros traductores de alta no tomaron libertades ahí semánticas mi preocupación fue mucho más a la fidelidad no a lo que dice la palabra de alta pero lo que hace la palabra de alta eso es lo eso es lo que intenté hacer reflejar eso la eficacia más que la literalidad me lo digo que es lo que hace que es lo que hace la libertad lo que hace que la historia es lo que hace es lo que hace que la historia es lo que hace lo que hace el premio nacional, el premio municipal de literatura, entonces se siente ya suelto y sale corriendo, por eso no vuelve el parco, sino que vuelve el avión. Y lo segundo es que aquí se ve una biografía, una biografía suya de un autor, es decir, aquello de que no es vigilia la de los ojos abiertos, sino es vigilia lo que el autor siente y vive cuando está haciendo algo en un lugar. Entonces esa es parte de su biografía. Lo que usted ha hecho es realmente dar parte de su biografía, interesantísima, real, además importante, para que lea ese libro, que a mí me pareció extraño cuando me llamaron, porque yo dije pero eso no es la obra principal de mi padre, no vale la pena hacer un libro con eso, porque en la obra principal de mi padre la va a escribir justamente el prologista, que va a decir algo que no todo el mundo ha visto cuando ha leído y cuando ha estudiado a mi padre. Muchas gracias, porque además proviene de la hija de Robert Duarte y de quien fue mi profesora, en literatura inglesa, en filosofía y letras en la UMA, hace algunos años ya, pero sí, Gustavo, que es el que prologó el trabajo en el volumen, mucho más sensatamente sí da cuenta de los datos, de las razones por las que vuelve en avión y la cuestión del crimen municipal, Gustavo, sí lo menciona. Yo, que soy más arteriamente un crítico literario, acomodé las cosas a mi argumento, esa es la verdad, más que dar cuenta de la realidad de él, a mi necesidad. Por otra parte, creo que efectivamente hay algo con el lunfardo, porque pensaba la pérdida de actualidad del lunfardo de Cortázar, por ejemplo, en comparación. Bueno, sobre la idea, bueno, de lo que sabemos, Cortázar sigue escribiendo con el registro coloquial del habla cotidiana, pero de una habla cotidiana de la que ya no participa, porque vive en Francia, y en lugar de tener en la coloquialidad proximidad y realismo, empieza a hablar una lengua que ya nadie habla. Creo que en la medida en que Arlt no se relaciona del mismo modo con el lunfardo, sino que constituye en eso un estilo. Incluso las palabras que ya no se usan no son, no pasa como con Cortázar, que queda desfasado. Es el sello de Arlt. Es un fial, por ejemplo. Yo soy porteño, pero hay palabras que creo que yo solamente sé por Arlt o por los tangos de Edmundo Rivero, el tango reo de Edmundo Rivero, pero que también leo como cita. Decimos fiaca, aunque cada vez menos, y casi citamos Norman Brisky cuando decimos fiaca, ahora. Es un fial es algo que yo... Al mismo tiempo, insisto, no pasa como con Cortázar. Con Cortázar uno dice esto se desfasó, esto se desactualizó, se desactualizó. En Arlt uno dice, esto es Arlt. Esta es una palabra criana. Esto es... Y en ese punto me parece que lo extraordinario de las aguafuertes callocas, lo comentábamos recién antes de entrar, que es que este mismo tipo de registro de lenguaje que las aguafuertes porteñas serían costumbrismo, acá es pura resistencia. Acá es un gesto netamente literario. Es él. Es un sujeto que ofrece resistencia con el lenguaje. O sea que es un gesto completamente... es un artificio, al revés de lo que pasa en las aguafuertes porteñas, donde en vez de ser artificio, al contrario, es realismo. No hay nada más realista en las aguafuertes porteñas que en un fardo. Es lo mismo que cuando lo mandan a hacer una crónica del partido de fútbol. Cierto. Mismo. ¿Qué hace? Ve la gente en lugar de ver el fútbol. Pero ¿qué hace? Le crees a él en un partido de fútbol. ¿Qué hace ese ser humano en un partido de fútbol? ¿Qué puede hacer un ser humano en un partido de fútbol? O lo que hace es irse, irse espiritualmente o realmente participar del juego. que me parece que es ese momento de verdad tan descomunal que tiene las aguafuertes cariocas, que ese momento, que no es un momento, son muchos momentos, que dice, ¿qué hago yo acá? Que pasa con el partido también. ¿Qué hago yo acá? Frente a la tradición del viajero ubicuo, en estado de permanente adaptación, que en un punto da una versión donde falta exactamente esto, que en arte está un modo tan potente. El tema del avión, eso, bueno, hay otro hecho ahí, que es la línea aérea recién se había inaugurado, la línea de la NIRVA. Cuando vino a arte no existía, no funcionaba tan regularmente. Se instaló, creo que, en, no sé, el principio de abril. Entonces, de hecho, él fue uno de los primeros pasajeros de la línea regular, que eran 19 horas de vuelo con nueve escalas. Río Santo, Río Grande, Montevideo, era una cosa bárbara. Y eso me hizo acordar también otra cosa, que es una de las últimas crónicas que trata precisamente del viaje, por supuesto, están volviendo de miedo, dicen, no me voy a trajar, el avión, ¿qué pasa? Y una cosa que me llama la atención, siempre me llamó la atención, y bueno, muchos críticos también me llamó la atención, y el carácter profético de muchos, los escritos de arte, que tienen esa capacidad que pocos autores tienen, de condensar, a veces hasta de manera inconsciente, todo un espíritu, todo un espíritu de época y una presencia que suena, en algún momento te hace, te da escalofríos. Y hay varios momentos, como brasileño, como brasileño viviendo en la Argentina, yo sin decir escalofríos. Uno de esos momentos es cuando dice, bueno, está cierto, cuando comenta con un amigo que dice, bueno, en Brasil nadie lee, no hay bibliotecas, entonces el amigo le contesta, es cierto, pero un día esos 40 millones, eran 40 millones, entonces van a leer, van a leer y cuando ese día llegue ya lo saben en América del Norte, vamos a ser gigantes o algo así, una cosa medio, no sé, uno puede leer ahí una profecía del ascenso del gigante brasileño o algo así, pero hay otros momentos quizás más escalofriantes, no sé, y ya entro en un suelo más pantanoso, pero hablando aún del avión, en un momento dice lo siguiente, comparando las ventajas y desventajas de ese avión, se cae, se cae en el mar o se cae en la tierra, que es mejor, se cae en el mar o en la tierra, y dice que que mejor cae en el mar, y dice lo siguiente, seamos francos, si uno revienta ahogado, lo pescan tranquilamente, o no lo pescan, y dicen los periódicos, entre comillas, desapareció, y quien desaparece deja siempre en el ánimo de nosotros la esperanza de que pueda aparecer. Yo leí eso, y no sé, creo que yo llevo demasiados años en Argentina, y de manera imparcial, una sentencia como esa. La pregunta es, ¿qué descubriste de Art, como escritor, en estas crónicas, en este trabajo que hiciste, antes de haberlo hecho? O sea, después, ¿qué es lo que descubriste de él como escritor, qué es lo que te sorprendió, qué es lo que te dejó? Gracias. Bueno, gracias por tu pregunta, porque me hizo acordar del comentario que recién hizo Martín. Y yo comparto totalmente con tu opinión, haciendo, no sé, quizás hacer una comparación un poco lejana, pero para los que conocen la obra de Guimarães Joaza, que es un grandísimo escritor brasileño, y que construyó casi toda su obra, el lenguaje de los campesinos del interior de Minas Gerais. Y hace parte de una generación de escritores de Brasil, que se esperaron profundamente en el interior, en los campesinos del interior, en el habla de los campesinos, y la generación de los escritores regionalistas de Brasil. Y pese a que pertenecía a la misma generación, y pese a que supuestamente tenía el mismo material, partida de la misma materia prima, pronto la gente se dio cuenta, y con el pasar de los años, eso se hizo aún más claro que Guimarães Joaza estaba a los luces de sus contemporáneos. Porque no era una reproducción del habla, estoy hablando específicamente del lenguaje, del estilo literario. No era una reproducción del habla. Si bien él hizo, estuvo, viajó mucho, porque era médico, viajó mucho por el interior de Brasil, entonces escuchó mucho, registraba, pero no era una reproducción, no era, no usaba dialecto para dar color local a su texto. Como muchos de sus contemporáneos, y por eso en el que hicieron, no también, quizás haya pasado algo de enigrante comportamiento en ese sentido. No, es una recreación. Era otra lingua, que tenía como base aquella habla, pero era una lingua dental. Y con él, creo que hasta ese punto pasa lo mismo. No, no utilizaba, la impresión que tenía, lo utilizaba de un fardo para, para causar impresión, causar sensación, o para probar, mira como yo domino este idioma, o como una marca de clase, aunque eso tenga su marca de clase. Digo, lo hacía de una manera muy particular. Lo hacía de una manera, pero cuando yo lo comparo con los otros ejemplos que tenía, no leí tanto de su autor contemporáneo, pero sí leí algunas otras cosas ahí, desde Estreason, Fremucho, así, y para mí están, está dando luz de distancia también, tiene un carácter, una rareza, rareza, rareza en el uso del infarto que yo conozca. Que se refleja en, no solo en el uso de los términos, pero también en la sintaxis, que es una sintaxis por veces, estuosa, que uno no tiene que leer cuatro o cinco veces para entender lo que quiere decir, pero que es parte de su estilo, ocultar para decir también, no sé. Entonces, en ese sentido, teniendo que leer palabra por palabra, pensar, reflejar cómo traducir cada palabra por palabra, me hizo también atentar para esa dimensión del lenguaje de Alt, que hasta entonces no estaba claro para mí. En Alt, lo que me llamaba la atención de Alt, siempre desde el inicio, en el primer momento, fue el tema, más que el lenguaje. Fue la, los personajes y la situación, y el bafón de Buenos Aires en los años 30, que era una situación, era algo totalmente nuevo, contrastaba con las imágenes que yo tenía de Buenos Aires, con lo que yo conocí de literatura argentina, con literatura muy visceralmente realista, ¿no? Yo leí y vi a la calle. Entonces, me acerqué por ahí, me acerqué por los temas, por los personajes, y después, en ese esfuerzo, me di cuenta que no solo, no solo de su estilo, pero también de las distancias que lo separan de otros, de otros otros del lunfardo, no cualquier lunfardo, es lunfardo con el teatro. Y me dio un trabajo desgraciado, porque a veces buscaba en diez diccionarios y encontraba, no ese significado de una palabra, porque por ahí preguntaba a la dueña de mi departamento, que tiene sus ochenta y tantos años, ¿qué quiere decir una jauja? Ah, bueno, una jauja cuando yo era chica, o una jauja. Entonces, utilizaba no solo diccionarios, pero también la gente más grande, sí. Pero no es solo eso, hay muchos sentidos no diccionarios, totalmente, no era dialecto, era idiolecto, ese es el punto. Perdón, ¿y a Robert Duarte lo empezaste a leer acá en Argentina, o sea, lo leías? Leí alguna cosa en traducción, pero otro escritor, otro escritor en traducción y acá. Parte de mi gana de traducir también viene de ahí, ¿no? De hacer una traducción con opciones un poco distintas de las traducciones que ya habían sido hechas en Brasil, pero yo leí fundamentalmente más acá que allá. Hay como una suerte de tradición no escrita, que es como que tiene que haber un cronista que le dé el carácter de metrópoli a la ciudad, ¿no? ¿Tú crees que, y esto me interesa mucho a nivel como de ciudad y suscriptor, ¿tú crees que Roberto Baral de alguna manera le da legitimidad metropolitana a la Río de entonces, que vuelve a la ciudad a través de su crónica, que le da este estatuto de ciudad que puede dar un poeta, un autor a Río, o ya había alguien haciendo lo que iba a hacer o un autor brasileño o algún otro autor extranjero? No, al revés. Yo creo que él saque ese carácter metropolitano de Río. Yo estaba buscando acá una de las aguas fuertes que precisamente pone en cuestión ¿Se ríe o es una ciudad o no? No sé. Es el revés. A ver si la encuentro. Yo estaba en la fase, más para el final del libro. La fase que... Gustavo, aprovecho y mecho otra que tiene que ver con esta. Las aguas fuertes caninas me parece que tienen dos significantes fuertes. Bueno, yo cuando lo leí, lo encaré por dos cosas que me llamaron mucho. Por un lado, ahora soy fanático y he leído desde siempre, y esa marginalidad que tiene para la cultura que trae arte, nuestra cultura, siendo murgueros, siendo la periferia, es como un emblema para muchos de nosotros. Y por otro lado, la ciudad de Río está negra y Brasil, precisamente. Y retomo cuando empezaste a hablar, la última hipótesis de por qué no se habían publicado, y este nuevo momento que siento que estamos viendo integración y cómo nos integramos, digamos, y algunas otras discusiones que dan para ampliar. Pero puntualmente, como Carioca, que sos, la río que describa, ¿por qué Art, siendo un personaje tan cercano a cierta marginalidad de todos, no llega al Estacio, no llega a todo un arribo que, yo creo que se hubiese sentido maravilloso, se hubiese quedado a vivir, probablemente, hasta ahí? ¿Qué es lo que ves ahí? ¿Cuál es la mediación que hace? Porque si uno conoce Río ahora y se queda con estas impresiones, va a pensar que Río en ese momento era una ciudad completamente distinta de la día de la noche. Y había otro río de Janeiro que aún no llega. ¿Qué es lo que pasa que hace que no llegue a este punto? Bueno, hay mucho que se puede decir sobre lo silencio, lo que no se ve. Yo creo que parte de la respuesta ya lo ofreció Martín. En ese sentido uno ve lo que quiere ver. O sea, Art fue allá queriendo ver muchas cosas, consciente e inconscientemente, no sé. Todos, supongo, compartimos un poco eso. Pero no sé, yo diría que la marginalidad impone. Para empezar, la marginalidad argentina de entonces no tenía nada que ver con la marginalidad brasileña. Entonces que sí existía ahí. Cuando él compara a los obreros, por ejemplo, yo creo que hay una pista buena. Porque él, de alguna manera, te permite sentir que él, lo que imagino que era la identificación, que él sentía con sus compatriotas, que pertenecían al mismo estrato social, al mismo estrato cultural. Y lo que sería el equivalente de ese estrato en Brasil, tiene características tan distintas, más raciales, sociológicas, ocasionales, culturales, que, no sé, se ve radicalmente otro. No puede pensar en nada más ajeno que eso. Incluso cuando se va a África, no leí todo, pero leí alguna cosa que vio en Marruecos, y no suena tan... Marruecos no suena tan distante como el río. Es increíble, pero es verdad. Pero los silencios, mencionaste los de Estacio, este, para mí, si yo tuviera una máquina de tiempo, eso sería uno de los momentos que más me gustaría mover, porque ese es el momento de formación de la música brasileña moderna. Es el momento donde se están formando las primeras escuelas de samba. El momento donde se está gestando todo lo que sería la canción popular brasileña. Donde estaba vivo Eugenio Comuna Rosa, que falleció a los 27 años, que es uno de los más grandes poetas de Brasil, y muchos otros, los fundadores de todas las grandes escuelas de samba. Cartola estaba ahí. Esmael Silva estaba ahí. Entonces, es una época dura, una época de oro. No sé, bueno, llegó dos meses después del carnaval, por ahí agarró también un momento de resaca. Si hubiera llegado en febrero, no sé si tenía... Pero, volviendo a la pregunta, me encontré acá. Se llama Río de Janeiro en un día domingo. Comienza. Busco inútilmente una definición de Río de Janeiro ciudad. Porque Río es ciudad, no hay vuelta. Pero una ciudad de provincia, con una triste paz en sus calles muertas por el domingo. Y hay varios comentarios en el mismo sentido. Describió una ciudad que, desde ser la capital de Brasil entonces, una ciudad donde la gente vivía en un ritmo bastante mal espacio. Bastante mal. Como poner una segunda, salir de Buenos Aires en quinta y bajar una... Esa es la impresión que tenía. Y él, no, no lo siento. Incluso porque también, ¿qué quiere decir ser una metrópoli? ¿Qué es lo que uno identifica como marca distintiva de ser una metrópoli? ¿No? Entonces él, bueno, compara uno por uno, ¿no? Compara, bueno, acá tenemos diarios que sacan 150.000 ejemplares. ¿Dónde los hay en Brasil? ¿Cuántos teatros tenemos en Buenos Aires? ¿O hay en Flores? Hay tres en, qué sé yo. Y en vez de... Ya ni sé cuántos teatros acá hay. En Río hay dos y uno está cerrado. Y por ahí va, ¿no? Entonces, no solo... No solo no era... La ciudad en sí misma, pese a tener... Ya tenía una población expresiva, que entonces era un país muy rural. Muy rural. Y la capital de entonces reflejaba eso también. Pero por supuesto... Estamos hablando de los silencios, ¿no? Él vio lo que... Lo que pudo ver, lo que quise ver. Lo del verde es una cosa que me sorprende, porque... Porque la floresta humana más grande del mundo está ahí. Yo me alcanza con mirar. Bueno, no miraba las montañas. Por eso no veía el verde. Pero no, lo que... Lo que sigue me... Lo que sigue me tocando más, después de años ahí lidiando con el material, sigue siendo la... La fuerza de sus insights específicamente... Específicamente... Sociológicos sobre Brasil. Sí. Cuando hablo de la cordialidad brasileña, se podría desarrollar ahí una... Una larguísima y compleja teoría sobre la relación entre grosería y rudeza como parámetros para medir la igualdad, la desigualdad de un país. No por nada los brasileños son cordiales o tienen fanos de cordiales. Bueno, muchos intelectuales brasileños ya escribieron sobre eso. Sergio Juárez de Holanda escribió el concepto del hombre cordial. Pero es una cordialidad que esconde una violencia profunda, una violencia tremenda, una violencia quizás inimaginable para un país como Argentina, que con todo lo que pasó en el siglo XX sigue siendo un país mucho más igualitario que Brasil. Y no estoy hablando solo en términos objetivos, en términos del índice de Gini que sigue siendo mejor que Brasil. Estoy hablando también de una concepción de cómo la sociedad ve a sí mismo. Y por supuesto uno puede discutir hasta qué punto esta imagen corresponde o no a la realidad, pero la verdad es que Argentina piensa a sí mismo de una manera muy distinta que Brasil piensa a sí mismo, como un país fundamentalmente igualitario. Uno puede discutir, bueno, ya fue más igualitario, será más igualitario, está volviéndose igualitario, pero ese punto de vista no se plantea en Brasil. Brasil ve a sí mismo como un país muy desigual, que lo es cada vez más. Pero, y eso tiene que ver un poco con la cordialidad, la grosería, porque la cordialidad es una sociedad donde la gente depende mucho de una de las otras, donde uno depende mucho del favor, mucho más que acá, donde uno nunca sabe que uno está metiéndose con gente que no se puede meter. La cordialidad no es una manera de defenderse también. Y yo veo la grosería también, la grosería tal como lo describió, de manera bastante, con la misma falta de, con el mismo, el mismo espíritu que usa para hablar Brasil, usa para hablar de argentinos. Es una cosa, un poco honesta en ese sentido, pero, que la grosería tiene que ver con eso, ¿no? con la grosería del pequeño funcionario, que, bueno, yo tengo un trabajo, yo tengo un trabajo muy humilde, pero a mí nadie me dice que se ponga, en la cosa, en la zona regla. Y, pero, hay otra provocación para tener, el precio de la, el precio de la, el precio de la igualdad de la grosería. No sé. No sé. Es una pregunta, sociología de, para hacer, en la mesa del policía. Se puede hablar. fíjate que, en la, en el texto que citabas recién, de Río de Janeiro, un día domingo, un poco más abajo de lo que vos leíste, cuando él, habla de la, se queja de la ciudad de provincia, en la misma página dice, la calle donde vivo, se llama Buenos Aires. Se está buscando Buenos Aires, donde sea, y si la encontró en el cartel de la calle, al menos la encontró, en el cartel de la calle. Porque no me parece que lo que él desencuentre, sea alguna expectativa respecto de Río de Janeiro. Me parece que lo que él desencuentre, es la expectativa que podría tener, respecto del hecho mismo de viajar. Y que es lo que probablemente, en sucesivos viajes, yo también leí, el País del Viento, y las africanas, y las asturianas. Me parece que hay algo ahí, de la expectativa del primer viaje. Porque la primera, agua fuerte que aparece, que es la que escribe, antes de prender el viaje, que es con el pie en el estribo, no hay expectativas concretas tampoco, sobre Río de Janeiro. Que es difícil pensar, que alguien no tenga alguna idea previa, del lugar al que está llegando. Todas las expectativas son sobre lo que supone viajar. Su expectativa no es lo que va a encontrar en Río, su expectativa es lo que la experiencia de viajar, va a suponer. Y es eso lo que no encuentra. Ahí es donde me parece que es, de un modo muy anciano, un recorrido que va de batacazo a batacazo. Viaja por el batacazo de que, lo mandan nada menos que a él, nada más que a él, a viajar como, él por su propio medio no podría viajar, y vuelve con el batacazo, el primo municipal. Sí, pero, además, el batacazo de haber nacido con el corte de su nacionalidad, en primera, él debía ser alemán. Entonces él se encuentra con que está en un país que lo ha vaciado interiormente y tiene que llenarse él de la personalidad nueva que le significa un país nuevo. Y acá le vuelve a repetir ese sentido de nacer, cómo se hace, cómo se hace, qué le pasa a alguien que llega a un país que no conoce. Es como nacer y elegir todo su pasado, todo su sobreentendido, sobre la vida y la realidad que tiene por continuar en el lugar de su nacimiento. Probablemente eso sea lo que lo habilita de un modo tan fuerte a constituir esa identidad en términos de portenidad y no de argentinidad. Aunque en algunos momentos sí se desliza hacia la cuestión nacional, que es pensarlo desde Buenos Aires, pensarse como un porten. Yo recuerdo que el tango preferido de él era Caminito, por ejemplo. Es un tango de un poema inglés. Y que es tramposo también, porque en realidad es una letra rural que se inventa como urbana, lo cual daría toda una definición de él. Un mito del tipo borrado, ¿no? Pero además, por lo que no lo tengo entendido, creo que refiere a un caminito, un sanqueo de estero, la verdad. Entonces, justamente convertir, hacer de eso un mito de Buenos Aires es exactamente este movimiento, que es eliminar la mitología del interior y hacerlo un mito de Buenos Aires. Pero cita, Araca, cita Cetán. Claro, sí, sí. Hay también cierto momento de emoción que es escuchar con patrón, y el gubernador. Si alguien conoce el gubernador, ¿dónde está el aeropuerto internacional? Lo es. No podemos añadir a lo que se escucha el tango allá en él. No se entiende. Pero ¿qué es eso que vos también señalabas? Que es que no puede detectar el proceso extraordinario que se está produciendo en la música brasileña en ese momento porque es lo que va a escuchar el tango. Lo que le emociona es encontrar el tango. Él es lo que se encuentra de nuevo en un lugar que le representa otra identidad. Y esa identidad es como una resistencia a lo que le pasó cuando nació, bueno, ya, con esa misma sensación. Probablemente un día lleguemos a leer esos textos, aun los que nacen con un espíritu costumbrista, como si fuese el Finengas Wade. O San Diego no vamos a entender nada de esa parte. Y va a ser Joyce. Sabes que, bueno, me dejó un callejón sin salida varias veces en la traducción. Pero me sorprendió también con lo que... De hecho, para mí empezó el Finengas Wade. Por eso es lo que decía. Hay una... Pero muchas fichas que se fueron cayendo en el trabajo, y algunas recién... Por ejemplo, hay una de las aguas fuertes que mencionan, que se llama Trabajar como Negro, y dice, bueno, acá en Buenos Aires... Nosotros los porteños decimos Trabajar como Negro. Pero en Buenos Aires los negros no laburan conociendo la enanza, que es el trabajo más cómodo que se conoce, que parece exclusivamente inventado para que los grones porteños lo desempeñen en las porterías de todos los ministerios de reparticiones públicas. Y así me pareció una... No sé... Estaba flasheando ahí. Imaginé negros en las puertas de los ministerios... Y ahí leyendo la revista N hace un mes, me enteré de un libro, una investigación, sobre la dinastía de servientes negros en el Congreso Nacional Argentino. Que estaba con la traducción que venía desde el siglo XIX y quedaba de padre para hijo. Y había generaciones... Esa figura... El portero negro del Congreso Nacional. Y eso fue hasta la mitad del siglo XX, por lo menos se puede ver con la traducción. Entonces... Algo que de golpe te parece ficción o ciencia ficción, y no es. Entonces supongo que haya muchas otras fichas por caer en nuestro entendimiento. Y de ahí también vuelvo al valor histórico de este trabajo. Que inmediatamente hizo una sinapsis de... ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Nunca había escuchado hablar de eso. Nunca. El país no tiene nieve. De golpe tiene toda una traducción, una dinastía de empleados negros en el centro del poder máximo de países. No me encaja. Una cosita menor sobre la cuestión del verde tan inteligente. Para poner una relación con la obra de Roberto Arnas. No es el verde de la naturaleza. Por ejemplo, cuando Raimondo Sain viaja de Constitución a Templo, él no ve el verde del camino. El verde verde de la entrada de la casa del astrólogo. Los jardines. Los jardines. Es espacio privado. Con la típica escena donde Raimondo Sain va por el centro y imagina como un millonario lo llama desde la ventana y entra al jardín. Eso es... No es un verde en sentido ecológico. Es un verde privado. Y por ahí no sé cómo es la río Janillo de esa época. Acá por ahí las casas tenían la casa emplazada en el medio y la fachada como... No sé si la río Janillo que él ve. Mirando esa foto uno no llega por ahí a precisar. Pero me da la sensación de que toda esa parte del centro, catete, es más de casas que tienen la fachada al frente. La línea de la vereda. No tanto ese verde privado. Por ahí... Los morros creo que él ni los... Ni los replicaba como verdes. Los replicaba como otras cosas, pero no como verdes. Pues la frase esa... ¿Qué hago con la montaña de Chivis? No sé si tú te has dudado. ¿Qué es eso? No vea y que se puede... Como la rosa, la parte de la rosa. Él está pensando en la rosa de cobre. Bueno, hasta ahora les agradezco muchísimo la presencia. Y bueno, espero que les guste el libro. Muchas gracias. quiero agradecer muy especialmente bueno, en primer lugar los funcionarios de la biblioteca nacional especialmente de la hemeroteca que me ayudaron en la tarea de montación, de libros quiero agradecer también a varios amigos que están aquí presentes y me ayudaron con trocitos con pequeños ladrillos en el muro, Martín que me reportó el diccionario de linfado quiero agradecer a Lutro Martín por observaciones ahí, por los comentarios por la generosidad de siempre quiero agradecer también a Fabiana Lévenly y a Adriana Hidalgo por haber publicado el libro y quiero agradecer a mi mujer a Alicia también, por todo gracias Lutro Martín y a Adriana Hidalgo por haber